Muy buenas noches nuevamente a este Pauta Libre. Soy Paula Molina. Me acompaña... Que Pauta es muy libre. Paula. Igual que la Pauta. ¿Cómo estás, Yana Levy? Hola, buenas noches. Muy, muy buenas noches. Muchísimas gracias por la participación siempre en Pauta Libre. Alejandra Matus, muy buenas noches también. Buenas noches. Comenzamos con varios temas en una semana, como todas las semanas durante el último periodo en Chile, cargadas de noticias, de reacciones, yo creo que propio de un país en cambio, en transformación, ¿no? Y me gustaría partir con el tema de la convención constitucional. Me parece que la convención, si bien avanza en una serie de materias, se está privilegiando una perspectiva respecto a que su andar no sería el adecuado. Una cuestión que, por ejemplo, hoy ataca fuertemente el constitucionalista Javier Couso. Dice, es no conocer la complejidad de estas convenciones en distintas partes del mundo, no ver que sus ritmos son los que está siguiendo la convención chilena, el apurarse en caricaturizar como que no está funcionando con la rapidez o la premura que se querría. Estoy, de alguna manera, explicando el argumento que Couso pantea en otros términos. ¿Cómo están viendo la convención, Yana? Yo concuerdo con tu punto y con el rescate que haces de las expresiones de Couso, porque claramente en la medida en que no hay una capacidad de dialogar desde la minoría, porque no se ha desarrollado la capacidad de articular diálogo en la derecha, acostumbrados a un subsidio de representación. La derecha siempre ha sido minoría en el Parlamento, desde el retorno de la democracia, pero lograba generar acuerdos, entre comillas, consensos, a través de un subsidio de representación vía quórums supremayoritarios, vía senadores designados hasta el 2005, vía tribunal constitucional, etc. Desprovistos de esos instrumentos autoritarios de subsidio a su representación, como carecen de una cultura de diálogo democrático, no han sido capaces de desenvolverse en este foro democrático, que no cabe duda alguna que es el más democrático, el más representativo que haya tenido Chile en las últimas décadas. Y ante eso, entonces, despliegan esta estrategia que tú misma mencionabas en tu editorial, de emporcar a esta convención. Y lo hacen por la vía, además, no sólo de la burla a expresiones de culturas ancestrales, que han sido un verdadero regalo para todos los chilenos y chilenas, conocer esa lengua nativa, conocer aspectos filosóficos de sus rituales, etc., sino que también lo hacen criticando esta supuesta falta de organización. Yo quiero recordar que hay ministerios recientes, como el de cultura, como el de energía, que han tomado años en formular una ley y luego un reglamento. ¿Cómo no va a ser complejo organizar una convención? Entonces, por la vía de caricaturizar los discursos y convertir un discurso, que es un análisis político que hizo Elisa Loncón en este canal, en una entrevista con Mónica González, en que dijo, lo que les pasa a la derecha es que se sienten incómodos desde su posición de minoría. Marcela Cubillos lo decodifica como si fuera, y cito, pavimentar el camino a la división. Eso es una interpretación antojadiza de un mensaje que es un análisis político completamente certero y además generoso de parte de Elisa Loncón. Esto de llegar comiendo negrita, no se entiende cuál es el mensaje que hay detrás de eso, salvo un chiste mal desempeñado, de la misma manera que todas estas permanentes tuiteos, en fin. O sea, frente a la incapacidad de diálogo democrático, porque no es la condición de minoría lo que los inhibe, es la incapacidad de articular destrezas de negociación, emporcan y ensucian el proceso constituyente. Mientras por el lado de otras mayorías que tampoco han logrado articularse como tal, que están probando estrategias de alianza, sí se ha ido logrando establecer determinadas formas de coaliciones en relación a las cinco comisiones que se establecieron esta semana. Yo más bien creo que ha sido un proceso de articulación ordenado, dialogante, todo lo contrario de lo que aparece en este despliegue de descalificaciones por parte de la minoría derecha. Claro, apuntar a que es imposible empezar a escribir una constitución si tú no defines, por ejemplo, las comisiones, y dentro de esas comisiones, la comisión de reglamento. O sea, es imprescindible establecer las reglas en las cuales se va a participar, cómo se va a votar, cuáles van a ser los plazos, cuáles van a ser los quórums. Eso es absolutamente previo a la tarea de redactar la constitución. Entonces, se caricaturiza esta idea de que la convención no ha empezado a escribir artículo 1, cuando es absolutamente imposible que parta por aquello sin establecer cuál es el reglamento, cómo se van a ordenar, y eso es lo que hacen las comisiones. Alejandra. Sí, yo comparto el análisis de que es antojadizo, o más bien una caricatura decir que la convención es desordenada. La democracia implica cierto desorden, no hay nada más ordenado que una dictadura. La diversidad, conversar con otras personas que piensan distinto a ti, o que vienen de otras culturas, significa una dosis de desorden hasta que logras el acuerdo. Digamos, primero hay que conversar, ponerse de acuerdo, afinar la conversación para ver si estamos entendiendo lo mismo. Hay constituyentes cuya lengua materna no es el español, no hay traductores para los pueblos originarios, entonces es una cosa que toma tiempo, pero a mí me parece que ha tomado extraordinariamente poco tiempo. El jueves se votaron 56 resoluciones. Se han conformado las comisiones en dos semanas, un poquito más. En una convención que cuando llegaron a constituirse, los convencionales no había protocolo sanitario, no estaban en los equipos, no tenían señal. No tenían señal. Entonces, yo pongo a cualquier grupo de personas, o sea, siempre pongo el ejemplo, ¿cuánto cuesta en un curso los apoderados ponerse de acuerdo? Pensé que ibas a mencionar apoderados y apoderados. O sea, ¿a qué hora van a ir a buscar? No, ponerse de acuerdo en dónde vamos a ir el paseo a fin de año. O sea, se lleva todo el año discutiendo dónde va el padeo y uno quiere inundar. Entonces, creo que primero que nada hay que tener respeto por los convencionales y las convencionales, porque no están ahí designadas a DEO. Han sido elegidos, tienen un mandato muy representativo. Es el organismo, tal como decía Yasna, más representativo político de la sociedad chilena. Y por lo tanto, hay que tener respeto por el trabajo que están haciendo y de todos los sectores. Sobre la conducta de Marcelo Cubillos y Tere Marinovich, a mí me parece que Tere Marinovich está en otra línea. Ella tiene otro propósito. Su propósito es ganar una especie de batalla cultural, como mencionaba un economista esta semana. Y no, ella no está ahí para lograr acuerdos ni convencer a ningún otro convencional. Ella está en una línea como fue el Tea Party en Estados Unidos, en otra línea política muy ajena a lo que está pasando en la convención constitucional. Lo dramático, me parece a mí, es que Marcelo Cubillos se sume a esta estrategia que por lo menos no representa a su sector propiamente tal. Pero rinde mucho, porque con esas interpelaciones, esos conflictos, por supuesto que ganan pantalla y es una manera fácil de estar en los medios, me parece a mí. Carlos, de general, además un pequeño nicho, tú puedes funcionar. Me parece que tu comentario respecto a que así es la democracia, es desordenada, se expresa, se debate, se conversa, y no hay nada más ordenado que una dictadura es bien elocuente. Yo creo que no respetar la convención es no respetar la opción a través de la cual Chile se dio a sí mismo una salida política, institucional a una crisis tremendamente profunda y en ese sentido yo creo que lo sensato sería la prudencia.